Esa nena es tan divina que no paro de mirarla Tiene algo que me domina cada vez que ella pasa Será como cabina en tu mirada de diosa No lo puedo negar mami, tú eres muy hermosa Me tiene encantado, ese culo mami me tiene hipnotizado No sé qué me hiciste que me tiene bien tragado No sé cómo lo hace pero estoy enamorado Bailando con ella, le pregunté su nombre Le dije que esta noche yo sería su hombre No fuimos pa' la habitación, ya que empezamos la acción Bailándome lento ella se quita el pantalón En menos de segundos se robó mi corazón No sé si esto es un sueño o es una ilusión Pero lo que yo sé es que tendremos relación Chingando toda la noche hasta que salga el sol Ponemos los teléfonos en modo de avión Que nadie nos molete mientras hacemos el amor Uniendo a nosotros como bañaditos en sudor Esa nena es tan divina que no paro de mirarla Tiene algo que me domina cada vez que ella pasa Será como cabina en tu mirada de diosa No lo puedo negar mami, tú eres muy hermosa Me tiene encantado Ese culo mami me tiene hipnotizado No sé qué me hiciste que me tiene bien tragado No sé cómo lo hace pero estoy enamorado Ah, bailando con ella, le pregunté su nombre Le dije esta noche yo sería su hombre No fuimos pa' la habitación, ya que empezamos la acción Bailándome lento ella se quita el pantalón En menos de segundos me robó mi corazón No sé si esto es un sueño o es una ilusión Pero lo que yo sé es que tendremos relación Chingando toda la noche hasta que salga el sol Ponemos los teléfonos en modo de avión Que nadie nos molete mientras hacemos el amor Hundiendo nuestro cuerpo bañadito en sudor Esa nena es tan divina que no paro en mirarla Tiene algo que me domina cada vez que ella pasa Será como cabina en tu mirada de diosa No lo puedo negar mami, tú eres muy hermosa Cuando tú no estás yo vivo pensándote Recordando como lo hicimos aquella vez Tú encima a mí, yo tocándote Y ese totito, documento me